Luchito Sí, yo Luchito Hola, ¿cómo estás? Buena, buena, buena Bien, 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 emocionado Adivinen dónde me encuentro ¿A dónde? La capital de la música que les gusta a todos los latinoamericanos Hasta incluso hay una noche que se celebra con este nombre donde me encuentro ahora Awww Ya, pues llegamos, ¿a dónde llegamos? Llegamos Llegamos a Puerto Rico Las llaves dejaron acá en este candadito Las instrucciones me las mandaron por interno en Booking Así que vamos a ir a conocerlo y a conocer nuestra habitación Ahí está nuestra habitación Pero qué cosa más bonita Qué bonito Yo me voy a sacar la mochila Sí, Puerto Rico es caro, para que lo sepan Es otro estado de los Estados Unidos Por ende, los precios son igual de caros prácticamente Incluso más, dicen aquí, que en el continente Cuatro días, tres noches, 280 dólares Eso nos costó este hotel Creo que la playa es mejor de lo que me esperaba, chiquillo Así, el viaje lo hicimos desde la Florida Se demoró aproximadamente dos a tres horas Con unos inconvenientes que tuvimos lamentablemente en el aeropuerto Se atrasó nuestro vuelo Y tuvimos que pasar la noche en el aeropuerto Peripecias que nunca nos habían pasado Y hoy día nos pasaron Sí, está más heladita Está rica Y el color me sorprende Realmente me dejó locos Bueno, chiquillos Llegamos hasta la zona o el área de Ocean Park Dicho eso Estoy sentado bajito de una palmera Me falta un coquito Una medalla Y este mar es hermosísimo Que tengo al frente mío Que lo vinimos a conocer Y sigo recorriendo Y mostrándole todo lo que está pasando Hay 30 grados Con una sensación térmica de 35 Para los amantes del reggaetón Sabrán que hay muchas canciones Inspiradas en este lugar Grandes poemas Hechos canciones Nacieron aquí Donde encontraron a muchas musas inspiradoras Para desarrollar canciones tales como La Gasolina La Pobre Diabla Y todas esas canciones que ustedes ya conocen Estamos aquí En la cuna del reggaetón En el caserío Donde dicen Que llegó primero Cristóbal Colón Vamos a conocer la población, chiquillos Estamos aquí en la barriga La Perla Puerto Rico Uno de los lugares más icónicos Pero miren Estamos encima de unos andamios Ya se ve una canchita de tenis por ahí Ya desde ya me doy cuenta Que aquí vive gente Pues cabrón Esto no es nada Turístico solamente Lo adaptaron para el turista Que otra cosa ¿Dónde estamos hoy? Ya llegamos a La Perla Estoy muy emocionada Yo quería conocer este lugar Por aquí ando La de Yankee La imagen Por la locación Por la vista Mira esos ojitos Son igualitos Igualitos ¿Cuánto vale comer por aquí por ejemplo? Mire, es súper barato Slice a tres Así que vamos a ir a dar la vuelta Y después vamos a venir a comer aquí Ya, sigamos recorrido Sí, porque si venimos para acá Hay que comprar Hay que ir a los locales Ya, vamos Mira los pollitos De aquí sacan las pechugas Para las pechugas Para las pechugas Para las pechugas Para las pechugas Guau Oye, este lugar está súper loco Está súper loco Imagínate usted Vamos Las casitas rústicas Uy, si podemos ir a mirar a esta Vamos Miren qué bonito Maravilloso Hoy vamos a ir a la piscina Ven a ver la piscina Ven Aquí están todos sacando ese juego Vamos a subir aquí Gracias a mí Desportes que son los cales Casi me cae Miren po chiquillos Acá está gratis Con una donación Solamente tú Tú puedes aportar Y te puedes meter ahí Ah, de verdad ¿Y dónde se paga eso? Ahí ¿Va a meter las patitas La vale aquí? Sí Está maravilloso Este lugar El mismo que sale en el videoclip Más famoso de la historia El tema con más reproducciones del mundo Aquí mismo estamos ¿Qué te parece? Si llegaste hasta aquí Por favor Suscríbete Comenta Que todas estas locuras Las hacemos por ustedes Hoy en día nos encontramos En Puerto Rico Uno de los sitios más turísticos Del Caribe Y de las Antillas Mayores Allá atrás se puede ver El Castillo El Morro Sigo mostrándote Todo lo que está pasando aquí En Puerto Rico 2024 Los queremo mucho Dios una compañía me hiciste mujería que yo no puedo recoger no puedo ver me hiciste mujería llena de bruta marihuana me hiciste mujería pero que todo lo que me canta y todo lo sabía me hiciste mujería brujas, brujas, pero vampiras brujas, este mujería bien repetido ¿Veis que es Marconi? y por supuesto la bandera de Puerto Rico hola, con la bota ¿Dónde está Héctor? ¿Está tapado ahí? Sí, boado Está Willy Colón, Héctor Lavó y todas las Fania Records Esta parte, La Perla tiene una historia súper, súper, súper interesante ellos fueron más o menos empezaron a crear esta comunidad porque eran personas marginadas de la sociedad entonces por eso se se tiene como el cierto temor de que acá era súper peligroso porque vendían mucha droga hoy por hoy está más turístico se ve bonito a mí me gustó algo y elegimos poner aquí en este arturano le voy a meter mi cerveza vamos a tener que correr nos va a parar ya pues, corramos la mesa de la zona por lo vea bueno chiquillos, ya está servido el almuerzo vamos a ver qué hay una clásica medalla también chica heladita eso es una cerveza local es una cerveza local de aquí de Puerto Rico conocida mundialmente vamos a ver qué le toca a Luchito ay, 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 ay mucha hambre y por supuesto con la medalla también y con la vista y el mar de fondo vamos a comer chiquillos los quiero